hola amigos bienvenidos a en la ruta esto es resumen y análisis de la etapa número 5 giro de italia me van a disculpar el vídeo de ayer fue un desastre total en la edición salió solo la mitad la etapa 4 y yo les había preparado un pequeño resumen de la 3 y la 4 pues para compensar que el lunes no había estado aquí presente y para que conectáramos y estuviéramos súper actualizados el hecho es que la edición no fue la correcta el formato tampoco entonces está teniendo problemas también con la reproducción y tocó eliminar el vídeo volver a editarlo volver a subirlo y acá está un nuevo link para que por favor si ustedes quieren ayudarme a compartirlo les agradezco infinito porque pues se perdieron esas reproducciones del primer vídeo pero bueno acá estamos con la etapa 5 como lo esperábamos tom de molan no continuó en el giro italia a pesar de que el hombre del son web hizo un gran esfuerzo hoy la etapa comenzaba en montaña con ascenso los primeros 10 kilómetros de entrada ya eran subiendo era una etapa corta que ya vamos a hablar más del recorrido eran 140 kilómetros pero comenzar subiendo pues siempre ya es un desgaste para todos y aparte de eso el estado del clima fue hoy tremendamente duro lluvia todo el día pero lluvia lluvia durísima entonces eso afectaba mucho más las condiciones para la carrera y tom de molan a pesar de eso salió hizo sus rodillos porque la gran mayoría de corredores para etapas en las que comienza en alto hacen primero trabajo de calentamiento en rodillos y luego si ya salen a enfrentar la etapa el hombre hizo sus rodillos se sintió bien pero ya cuando empezó a pedalear dentro de la misma zona de neutralización que tiene la carrera al comienzo que es más por el espectáculo y que la gente sale donde parte la carrera a ver a los ciclistas tom de molan ya y se sintió súper mal y decidió bajarse la bicicleta y cuidarse de aquí en adelante para lo que se viene tour de francia así que a mí que personalmente no me gusta mucho el tour les digo este año va a estar buenísimo porque van a ver gallos bravos aparte de frum y de que rain tomás que va a estar defendiendo su título del año pasado pues va a estar nairo está rigo también está a la philippe está romain bardet así que este tour y aparte todo el terreno este año es más montañoso entonces ese tour va a dar muchísimo espectáculo y súmele a esto egan bernal que va a estar apoyando a su equipo y neos a sus dos capos pero en una entrevista dijo que él también iba a ver cómo se daba el día a día de la carrera así que no descarta también salir a hacer lo suyo no solamente la clasificación de los jóvenes yo estoy segura que egan le apunta a un pódium y sobrado lo puede conseguir así que prepárense sigamos disfrutando el giro pero prepárense porque en julio el tour va a estar buenísimo etapa 5 comenzamos ya de lleno 140 kilómetros por fin una etapa cortica pero el clima hizo que se hiciera eterno porque llegaron a tener el promedio de velocidad de 30 a 35 kilómetros por hora el promedio en general de la carrera fue 38 kilómetros por hora teniendo en cuenta que habían descensos bueno entonces imagínense a la velocidad la que iban sobre todo en el plano muy muy cuidándose mucho de las caídas porque lo que pasó ayer con tom dumoulin pues fue una voz de alerta para todos que no están exentos que en cualquier momento una situación de éstas los deje por fuera del del giro y pues nadie quiere estar en esa situación en la que está tom dumoulin que hablaba que estaba muy triste porque se preparó todo el año para el giro era su objetivo principal y en un segundo la historia cambia y de qué manera otro que se retiró ayer por la caída y que se vio bastante afectado fue Dani Navarro del Catusha el corredor español tuvo que ser retirado en ambulancia con fractura de clavícula su clavícula derecha y tres costillas rotas esto le produjo también una contusión pulmonar que pues de inmediato para hospital y recuperación por un buen tiempo y otro caso de dopaje se vio hoy en el giro de italia un corredor del brain merida cristian coren fue suspendido por la UCI por una investigación del año 2012 y 2013 la operación ADERLAS que se llevó entre austra y alemania el corredor se vio ahí implicado en ese momento corría para el liquid gas pero pues no sé por qué hasta ahora sale la resolución lo suspenden por dos años y en pleno giro pues dejan a Nibali sin un gregario importante para apoyarlo en este giro que estaba pues también siempre como opcionado Nibali noticias que no son gratas pero hay que dar lo lamentamos no es chévere este tipo de situaciones pero qué bueno que la UCI está tomando medidas controles ya que tengan que sancionar pues que asuma la responsabilidad o que se defienda si realmente tiene como comprobar lo contrario a pesar de las condiciones climáticas y las bajas temperaturas que llegaron a tener hasta 4 o 5 grados centígrados esto no impidió que se desarrollara la carrera aún así los corredores y los mismos comisarios llegaron a un acuerdo de neutralizar los últimos 10 kilómetros la etapa de hoy terminaba en el municipio de Tarracina y era un circuito de dos vueltas los últimos 20 kilómetros pero decidieron que los últimos 10 iban a estar neutralizados en cuanto a tiempo es decir que sólo iban a estar allá adelante los que llegaban a disputar el embalaje y por supuesto los puntos para la Maglia Chiclamino el resto del lote podía seguir atrás a su paso normal porque el tiempo ya estaba congelado después del primer paso por meta así que no había peligro para los hombres de la general llegar ahí en el tumulto de cruzar la meta y no perder tiempo entonces con este acuerdo ya el lote cuando llegó al final a la línea de meta estaba completamente dividido iban adelante sólo los del tren que disparaban a los embaladores y los que iban a definir la etapa pero ustedes no se imaginan bajo qué condiciones agua total lluvia 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 charcos por lado o sea ellos pasaban y salpicaban a todo lado eran condiciones realmente horribles 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 para competir y a esa velocidad porque aún así levantaron el embalaje y aún así la disputaron como si estuviera el piso seco y no pasara nada por fortuna no hubo caídas no hubo enredones no pasó nada fuera de lo deportivo ni tampoco durante el recorrido porque si ustedes ven la altimetría comenzaba subiendo pero así mismo iba bajando entonces la gran hazaña del día de hoy era no tanto subir rápido sino el descenso cuidarse mucho además que todos iban como muy tensos había mucho nerviosismo dentro del lote se cuidaron no hubo ataques ni mucho menos lo que hicieron fue llevar la situación de la mejor manera posible porque era realmente de terror o sea yo no sé si a ustedes les ha tocado alguna vez entrenar o correr bajo bajo la lluvia es horrible aparte de eso que el frío se le mete a uno en los músculos y como que llega un momento en que la pierna no responde a pesar de que ellos pues tienen otras condiciones no van protegidos con ropa térmica con guantes también que les cubren para el frío las perneras que para esos que las usan para que las piernas se mantengan calientes y no vayan a ver calambres y puedan pues mantener un ritmo de carrera pero en una en una etapa como la de hoy hay un desgaste calórico doble porque es uno mantener el ritmo de estar peleando todo el tiempo y dos conservar la temperatura corporal del cuerpo entonces el organismo el metabolismo le exige a uno doble doble energía y se está desgastando más al día siguiente es decir mañana eso va a ver un dolor de piernas tremendo porque la lluvia afecta muchísimo a los músculos eso hace como que se compriman que en el momento de hacer la rotación y el movimiento pues el músculo esté como frenado por lo mismo por el frío y porque la lluvia como que se condensa de tal forma en humedad y termina afectando como quiera el tema de la musculatura así que mañana no va a ser nada fácil este tipo de etapas es para aprovecharlas y sacar ventaja para los que están interesados en la general y no dejar todo para la contrarreloj individual es decir como un miguel ángel lópez si él quiere encontrarle a roglish a jates aníbal y tiene que aprovechar que vienen sus rivales cansados que mañana es de exigencia y salir con toda a reventar esas piernitas y quiere sacar ventaja porque en el momento de debilidad de los rivales es que se logra marcar la diferencia entonces mañana es un día clave el que tenga con que sacar diferencias para no dejar que se defina todo en la contrarreloj mañana es el día también es una jornada para cazadores de etapa porque miren la altimetría 238 kilómetros pero con ascensos a montaña que no son puntuables pero todo ese sub y baje pues también permite que tomen mucha velocidad cuando van en una fuga y 30 kilómetros a meta comienza el verdadero ascenso ahí es donde hay quedar la estocada final ojalá miguel ángel lópez pueda aprovechar mañana la jornada o si no los que están en busca de una etapa o el mismo richard carapaz no sabemos si ya está recuperado el esfuerzo de ayer y de lo de hoy pero un fórmulo un van brilla un tomás de guén podrían estar ahí muy seguramente el ganador de la jornada el alemán pascal hacker suma su segunda victoria en este giro italia y se consolida en el liderato de los puntos fernando gaviria estuvo ahí muy cerquita la diferencia fue mínima miren el foto finish por la que el alemán ganó y bueno se consolida como ya lo dije como el líder de la maglia chiclamino yo me atrevo a incluir desde ya a pascal hacker entre la lista de los corredores revelación de este giro italia porque a pesar de que estaba dentro de los candidatos a disputar etapas de embalaje y la maglia chiclamino ha demostrado demasiada superioridad en las dos etapas que ha ganado la etapa 2 en la que ganó de esparto con una fuerza y potencia que viviani sólo se quedó mirándolo y hoy pues fue demasiado astuto en reaccionar con la rueda de gaviria y irse por el remate ahí solito así que lo que ha hecho es darnos un espectáculo tremendo porque estábamos así pegados del techo de ver las condiciones en las que estaban disputando este embalaje como ya les he dicho para que ustedes tengan la posibilidad de ver en imágenes lo que les narro y les cuento ya que no puedo incluir vídeo dentro de mis notas abajo les dejo el link oficial de el resumen de la jornada del giro italia para que ustedes también vean en imágenes sacan la repetición cuadro a cuadro yo lo que les puedo es hacer una narración breve lo que pasó un análisis también y imágenes que encuentre de la situación de carrera pero vídeo no puede incluir por favor para que lo entiendan finalizar quiero hacerles una invitación que ya les había hecho el fin de semana pasado a la bicicletería café en cota lo recuerdan para que fueran a celebrar el día de la madre pues les tengo una noticia buenísima con motivo del giro italia hay un menú súper especial italiano pizza tiramisú vino para que vayan y se deleiten y aparte de eso 10% de descuento en las bicicletas bmc en las que hay en el inventario de la tienda así que aprovechen vayan coman delicioso el sitio es espectacular un ambiente súper tranquilo relajado aparte de eso disfrutan de un buen vinito si quieren ir a ver la etapa desde las 9 de la mañana está abierto y aprovechen esos descuentos gracias por acompañarme gracias a los que me ayudan a compartir estos vídeos porque eso ha hecho que esa comunidad siga creciendo así que bienvenidos todos gracias infinitas y mañana nos vemos con el resumen de la etapa 6 giro de italia amores infinitos no 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 ¡Gracias!